Cristian Bilbao, en el desayuno de hoy les contamos rápidamente una interna de la producción, si se quiere. Ya desde la semana anterior habíamos coordinado que Cristian iba a estar aquí compartiendo el desayuno con nosotros para hablar de cuestiones inmobiliarias, especialmente tema alquileres. Especialmente tema alquileres. Hoy me avisa Cristian Suárez, dice, espera, mira, no sé si vamos a poder llegar porque nos robaron en la inmobiliaria. Y esto fue... A seis y pico de la mañana, ¿no? Sí, Cristian empieza a mandarme las fotos... Bueno, a las siete y diez empieza con la información. Buenos días, no creo que llegue Cristian hoy, nos entraron a robar y nos manda algunas imágenes que ahora vamos a compartir. A compartir, exacto. Pero bueno, contanos vos, Cristian, cómo fue esto. Claro, vamos a empezar por lo último. Porque entonces, claro, dijimos, bueno, hagamos una comunicación telefónica que nos cuente qué pasó con el robo, si no puede venir al desayuno. No, pudieron hacer la denuncia. Pero todo se desencadenó más rápido de lo esperado. Así que pudo venir acá, cosa que te agradecemos, Cristian, particularmente. Bueno, en primer lugar, déjame agradecer a la gente de la comisaría primera. Creo que actuó también la policía local. Todos en conjunto. El control de monitoreo del municipio. Eso hay que destacarlo porque... Sí. Ahora nos vas a contar. O sea, habría que... Por ahí tendrían que consultar ustedes a la comisaría, pero creo que fueron alertados que salió alguien con algo de la oficina, desde monitoreo municipal, creo. Sí, sí. Desde ahí vieron... Desde ahí vieron eso y comenzaron a hacer seguimiento de esta persona que aparentemente les había dado bastante trabajo durante toda la noche. Y bueno, terminaron aprendiéndolo porque se cayó de la moto, creo que en el 9 de julio y constitución. Claro, nos preguntaba la gente hace un ratito nada más qué pasaba en esa esquina porque se veían patrulleros, pensaron que había un accidente de moto. Aparentemente... Se habría caído de la moto y ahí lo... Mirá, por ahí tendrían que consultar bien con el comisario, con quien esté a cargo de la comisaría primera, que es la jurisdicción, pero tengo entendido que los anduvieron persiguiendo mucho y... ¿Pero que no habría sido el único ilícito acometido? Aparentemente no. Ajá. Aparentemente no. Por lo que sé, los venían siguiendo ya hace bastante. ¿Eran dos en una moto? Dos en una moto. Me pregunto, recién hablábamos con Juan de Chazarreta, si no habrán sido los mismos dos que manotearon mercadería ahí de estancias integradas. Sí, eso no vamos a saber. Fue como un día de trabajo intenso para los chorros, ¿no? Qué bárbaro. Tienen 24 horas para pensar. Claro. Sí, a nosotros parte de lo que se llevaron lo recuperó la policía porque vi que apareció un chico de la policía local, creo que son los que tienen boina celeste ahora. Bueno, apareció con un atallé, dos notebooks y bueno, no me acuerdo si traía algo más que era... ¿Ustedes tienen cámaras en la inmobiliaria? Nosotros en la oficina no, pero el edificio tiene una cámara que tengo entendido que enfoca la puerta de la oficina, pero más allá de eso, acá lo de destacar es que me parece que todo vino por el seguimiento del municipio. El centro de monitoreo. El centro de monitoreo, perdón. Qué bueno enterarnos de cosas muy concretas. Qué bueno, a contrapartida de... Cuando teníamos la oficina 25 de mayo, ahí a 30 metros de Juana, nos entraron tres semanas santas. Desde esta, tres semanas santas consecutivas y desde ese punto de vista no tuvimos, o sea, un faltante que hay en esa zona. Claro, porque es un punto estratégico en el que siempre hay robos, ¿no? Sí, sí. Es como hay zonas en las que vos, una, dos, tres, cuatro, la gente vive varios robos y en otras no sucede. Ahí hay, qué sé yo, según nos han dicho hay un edificio, no sé si vieron sobre Maipú, que está la estructura solamente. Aparentemente, como según han dicho vecinos que han visto gente subir de noche, de ahí hacen una inteligencia que... Claro, te miran. ¿Te imaginas hoy con un celular le están diciendo el patrullero va por, con las luces azules se ven de todo el lado? Cristian, veíamos que en este robo hubo muchos destrozos también, lo estamos viendo en algunas fotos que ustedes gentilmente nos mandaron. Rompieron mucho. Rompieron mucho y te da mucha angustia porque cuesta mucho mantener instalaciones. Aparte, es que me he visto hace meses que están acá, ¿no? Sí. En Paz 451. Sí, en el edificio La Reja. Eso es entre Baigrán y Pinto. En esa oficina ya habían tratado de entrar una vez, habían roto también, pero bueno, gracias a Dios... Destrozaron la puerta de entrada y adentro, ¿qué pasó? Esa es la otra puerta, la otra foto es la otra puerta que da el privado de atrás. También rota. Sí, también la rompieron porque estaba cerrada con llave y bueno, y de adentro se llevaron, lo que llevaron lo llevaron de adentro. Cristian, ¿ustedes tienen, no sonó alguna alarma? Tenemos una alarma monitoreada, pero la alarma monitoreada se enteró... Después que la policía. Sí, por la policía. Así que... Ya, no... ¿Y la alarma hace ruido en general a los vecinos? Sí, sí, sí. Inclusive, ellos seguían... La policía siguió porque escuchó los disparos de la alarma. Escuchó los disparos de la alarma, fue para ese lado, monitoreo, les avisa que sale alguien de la oficina con algo. Fue así más o menos como fueron ilvanando y lograron dar con esta gente. ¿En el edificio donde está la oficina vive gente? Sí, sí. A veces está bueno también comprometerse, ¿no? Porque el tema de cuando se disparan las alarmas, muchos dicen, no, y se disparó porque sí, viste, porque pasa un gato, un pajarito, el viento, la puerta, la ventana, lo que fuere. Pero está bueno, aunque sea alertar o asomarse o estar, tampoco vamos a arriesgar la vida, ni bajar, ni mucho menos, ¿no? Pero por lo menos alertar a la policía, porque, bueno, están para eso también, entonces por lo menos un patrullaje. En los casos anteriores que teníamos alarma sin monitoreo, las dos veces que, las veces que se disparó, de las tres entradas se disparó dos veces porque una no pudieron entrar, rompieron el vidrio de la puerta y no lo pudieron voltear, fueron los vecinos los que nos llamaron. Claro, qué bueno eso. Los vecinos de enfrente tienen los teléfonos nuestros y fueron ellos quienes nos llamaron. Bien, así que, este delito cometido hoy a la madrugada, allí en la calle Paz al 400, 451 concretamente, bueno, aparentemente después que dos delincuentes hicieran un, cometieran un raíz delictivo, por lo menos en las últimas 12, 15, 18 horas, habrían cometido varios ilícitos, la policía los habría estado rastreando y los encuentran después de, aparentemente desde la red de monitoreo, descubren y ven que hay personas saliendo sospechosas de ahí, de la inmobiliaria Suárez Bilbao. Los comienzan a perseguir, los encuentran y serían, hablamos todo en potencial, porque como bien dice Cristian, tendríamos que hablar con gente de la policía para que nos instruya un poco más al respecto, serían los que cometieron varios ilícitos. Estamos tratando de ponernos en contacto con el comisario Yañez, para cuando él pueda, por supuesto, pero está bueno que también se nos informe para que podamos comunicarlo cuando se está trabajando, ¿no? Porque en este caso son buenas noticias, sean aprensiones, después seguirá actuando la justicia como corresponde, pero en tanto, cuando por lo menos hay una persona infragante y se la encuentra, está bueno también de enterarnos, porque funciona la policía, el centro de monitoreo, todo lo que nos cuesta a Cristian, que no es algo menor. Por eso, permitirme nuevamente agradecer a toda la gente que estuvo actuando. Eso funciona igual, Cristian, ¿no? Sí, pero siempre, bueno, ser agradecido en estos casos, porque más allá de que sea su función, también podrían no comprometerse tanto. Sí, 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 es verdad. Hay un problema de legislación más que de trabajo de la policía. Yo me preguntaba ahora, estas dos personas detenidas, ¿cuánto tiempo van a estar detenidas? ¿Cuánto tiempo van a estar detenidas? Porque ahí, como bien dice Cristian, ya es un tema de leyes, no de la policía, ¿no? Sí, sí. Vamos a, bueno, vamos a tratar de seguir el caso, pero a veces resultan cuestiones frustrantes, resulta ser frustrante también. Estaba pensando también que los ladrones imaginarán que en las inmobiliarias queda todo el dinero de los alquileres, de las ventas, porque también uno cree que es una inmobiliaria, más que alguna computadora, o bueno, lo que han robado, pero digamos que los movimientos ya no se hacen. Es que cada vez tratamos de manejar menos efectivo en las oficinas, porque es por un tema de seguridad de todo. Primero que la plata no es plata de la oficina, es plata del locador, en el caso de los alquileres. Entonces, tratamos de manejarnos lo menos posible con lo que sea efectivo. Sí, sí. Todo bancarizado. O bancarizado, o ver la forma, pero que no queda plata, no queda plata. Menos que menos en la noche, o sea, cuando no hay gente y van a entrar a romper para... Sí, sí. Es la verdad que hay ganas de destrozar. Bueno, ¿tenés ánimo, Cristian, de hablar un poco de tu actividad profesional después de la pausa? Ya pasó, Cristian. ¿Sí? Y ya pasó. Bueno, después de la pausa vamos a hablar de alquileres, vamos a hablar de cómo están los alquileres, requisitos. Si en todas las inmobiliarias son los mismos requisitos, si hay alternativas, hablaremos un poco de esto a partir de la charla que tuvimos hace unos días con Juana Rizabalaga, que viene trabajando en el tema de alquileres también. Queremos ver la visión desde la inmobiliaria. Claro. La temperatura, continuamos aquí en el desayuno con Cristian Bilbao. Bien. Es el mismísimo Cristian Bilbao, de la inmobiliaria Suárez Bilbao. Bueno, tuvieron un episodio de robo que recién estuvimos comentando, pero ahora queríamos saber qué piensas respecto de esta nueva ley de alquileres que se está tratando, que hablábamos con Juana Rizabalaga. Cristian. Bueno, la ley ya es un hecho en capital. En provincia se está tratando, se está tratando de implementar. Y todo esto viene por una cuestión de abusos que hubieron en capital. A ver, ¿por qué se generó ahí? Porque se cobraban dos meses de honorario, se le cobraban... ¿Vos ibas a alquilar en capital? No sé si alguno tuvo la experiencia, pero tenías que tener... Primero, garantía con propiedad inmobiliaria en capital. Te cobraban dos meses de honorario. Te cobraban un mes de alquiler por cada año de locación en concepto de depósito. Entonces vos ibas a alquilar por 5.000 pesos y tenías que poner 40.000, 50.000 pesos. Como que no tenía sentido. Tanto tiraron de la suba que lograron esto. Y acá en Tandil, ¿qué se necesita para alquilar? Bueno, es lo que yo le digo a todo el mundo. Tandil es una ciudad con alma de pueblo. Por eso es lo que le digo. En este caso es al revés. Nosotros con Juan tenemos un trato y... Estamos hablando de Juana Rizabalaga. Les digo, hace falta hacer esto porque acá no tienen, no son los mismos requisitos. Acá en Tandil... Igual es una ley provincial. Sí, sí, es una ley provincial. Pero en la provincia de Buenos Aires se maneja distinto. Es más pueblo. Yo no te digo el conurbano. Pero lo que es provincia, lo que es acá específicamente, acá vos venís a alquilar y buscamos referencia y tenemos los garantes. No necesita una propiedad inmobiliaria. Tenemos muchísimos alquileres de afuera y no necesitan tener una garantía constituida en la ciudad. Son cosas que hemos ido logrando con el transcurso de los años con los propietarios. Los depósitos en garantía. Los depósitos en garantía no es una obligación, es una facultad del propietario tomarlo o no tomarlo. Y la modalidad en la que se tome. Por eso por ahí vos decís no cobran depósito en garantía. No es que no cobran depósito en garantía. La misma persona que no pagó un depósito en garantía te estoy diciendo que está dejando dos meses en depósito. ¿Y por qué? Porque te deja en otra modalidad. El Código Civil lo único que exige es no tomar más de un mes de alquiler por cada año de locación que dure el contrato como depósito en garantía. Pero la modalidad no dice que tenga que ser en efectivo o lo que sea. Que si vos te ponés a tomar en cuenta hoy un alquiler de 6.000 pesos, te deja un depósito de 6.000 pesos en garantía. Dentro de dos años, si la persona se fue y te dejó el departamento, no sé, feo de pintura, no compras ni la lata de pintura. Porque ese depósito no deben intereses ni nada. Entonces, es una plata que tiene el propietario. ¿Se alquila hoy por 6.000 pesos? No, departamento de un dormitorio. Ajá. ¿Hay de un dormitorio por 6.000 pesos? Sí, sí, sí. Departamento de un dormitorio, sí. Estamos hablando de dos ambientes. Dos ambientes. Dos ambientes chicos. Sí. Más o menos dentro de también. El departamento clásico de estudiantes, cocina de 40 metros cuadrados, 38 metros cuadrados, eso está en esa plata. Cristian, que recién nos hacían llegar y es cierto, yo recién iba a intervenir también en eso, que no es lo que se deja de depósito en garantía lo mismo que el primer año de alquiler. Siempre te hacen un porcentaje respecto del aumento que vas a tener con el segundo año. Por lo menos lo que me ha pasado a mí en mis alquileres. Lo que corresponde, el tema es así. Está desregulado. Entonces, cada uno de repente hace lo que uno tiene que ir a la inmobiliaria. No, no, no está desregulado. No. Está todo perfectamente... Está todo dentro de la ley. A ver, el alquiler es por todo el periodo de, vamos a suponer, un alquiler de dos años, que es el mínimo con destino habitacional. El valor de la cuota de alquiler sería eso dividido por 24. ¿Cierto? Ese es el depósito, el valor que te debieran tomar como mes de alquiler. ¿Qué pasa? Si yo te pongo un alquiler que vos vas a arrancar pagando 6.000 y el otro año 7.800, vamos a hacer el promedio. ¿Cuánto es? 7.100. 7.000 pesos, ponele. 6.900. Si vos arrancas pagando 6.900 ahora y terminás dentro de dos años pagando 6.900, sería lo mismo. ¿Qué te queda? Ahora te queda alto y después te va a quedar medianamente bien. ¿Me entendés? Es como debiera ser. Claro. Por una cuestión de que a vos te quede como locataria más cómodo para pagarlo, que si haces dividirlo y estalonarlo. A ver, cada inmobiliaria, te pregunto esto, ¿tiene su manera de trabajar? ¿Tienen distintas maneras de trabajar? ¿Distintos requisitos? Los requisitos son siempre los mismos. La cosa es cómo vos integrés los requisitos. O sea, vos tenés, para entrar a alquilar, tenés que pagar el mes de alquiler. Sí. Pongámosle un 10.000 pesos, un redondo, para si pagamos. Vos tenés que poner el mes de alquiler. Sí. El depósito en garantía... ¿De cuánto? Hablemos de 10.000 pesos de alquiler. Ponele 10.000. Otros 10.000. 10.000 o 20.000 puede ser, porque es un mes de locación por cada año. Claro, vos estás alquilando por dos años. ¿Está? Correcto. Entonces, el depósito puede llegar a ser 10.000 o 20.000. Ajá. Generalmente se toma un mes de depósito cuando se toma en efectivo. Vos podés tomar un documento. Correcto. ¿Me entendés? Sí, sí. Lo que me parece a mí es que hay distintas inmobiliarias que trabajan de distintas maneras. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque no es una facultad de la inmobiliaria. Nosotros... Pero eso no se terminaría con la ley de alquileres para todos iguales. Claro, por eso, porque no está regulado, no hay una ley de alquileres que dice, debe hacerse A, B, C, listo, todas las inmobiliarias iguales. Te leo tres mensajes que no son contra de nadie, digamos. Buenos días, yo alquilo y hay inmobiliarias que me piden mucha plata por mes de depósito, dice, más el mes para entrar, más comisión, más gastos de papeles. Sin chicos ni mascotas. Y si tenés... Yo tengo dos niños y se me hace muy difícil. Buenos días, yo solo pagué mes adelantado y nada más, dice otro. Pero después dicen, soy Marcos, pagué depósito al entrar y al renovar el año me cobraron el incremento del depósito aparte. O sea que estoy pagando 26 meses más comisión. O sea, da la sensación que cada inmobiliaria trabaja de distinta manera. En Tandil cobran igual, dice, que se hagan cargo las inmobiliarias de acá. Cobran igual o más que en capital. Ojalá salga urgente la ley también para Tandil. A ver, te entendemos a vos, pero percibimos que en distintas inmobiliarias lo manejan de distinta forma. Mirá, el colegio de martillero está abierto a recibir denuncias cuando se crea... Pero es que no decimos que no estén amparados por la ley. Seguramente están amparados por la ley. No, 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 pero hay cosas que no se pueden cobrar. ¿De las que te nombramos acá? No, no, no. A ver, lo que a vos te tienen que cobrar es el depósito que puede ser, repito, un mes o dos, un mes por cada año de locación. Correcto. Eso te pueden cobrar, no es cobrar. El depósito es un depósito, no te lo están cobrando. Es un depósito que no te venga interés y cuando se va, cuando te vas de la propiedad, vos te vas de la propiedad. Sí. ¿Cierto? Y jamás en mi vida de Dios me devolvieron el depósito. Bueno, pero... Nunca alquilé en Suárez Bilbao, jamás. Tengo que decirlo, porque es cierto, puede ser que es porque me ha tocado mala suerte. No, no, a ver... Y jamás a la casa le pasó nada, pero siempre hay un vericueto en el cual terminan no devolviéndote ese dinero que vos pusiste. Es una de las razones por las que por ahí nosotros sí podemos, aconsejamos no tomar el depósito en garantía, tomar otra modalidad, un pagaré. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, claro. Primero, porque te achicamos a vos la plata al entrar. Eso es fundamental. Y segundo, porque es algo irrisorio, me resulta, el depósito. Vos hoy 10.000 pesos, dentro de dos años, 10.000 pesos un departamento de dormitorio, dentro de dos años con 10.000 pesos no comprá la pintura. Correcto. Pero cuando entrás es mucha plata, 10.000. ¿Me entendés? Bueno, cerramos esto, Cristian. Es 10.000 pesos de ingreso al alquiler, más te pueden llegar a cobrar hasta 20.000 pesos por depósito por los dos años. Se puede. Bueno, eso está legislado. Bueno, se puede. Eso está legislado. Y después los honorarios, o sellados, etcétera, que son a mí, por ejemplo, me han cobrado más o menos el mismo monto que lo que sale la cuota de alquiler por mes. Un alquiler más. Claro, entonces es como, la entrada eran tres alquileres. Los honorarios de la inmobiliaria están regulados por la ley de ejercicio profesional nuestro y son del 2 al 4%, o sea, el 2% a cada parte o todo una sola. Por una cuestión de baja de rentabilidad con el transcurso de los años y por una cuestión de que no se vayan perdiendo las propiedades de alquiler, cosa que después, si podemos, podemos tocar, se fue trasladando al locatario porque el locador abona también, por otro lado, lo que es administración de la propiedad. ¿Cierto? Que también está legislado. Entonces, los honorarios están regulados por la ley de ejercicio profesional nuestro. El depósito está regulado por el Código Civil. Lo que es gastos de certificaciones al momento de entrar, es algo, el otro día cuando habla esta gente de la asociación de alquileres, dicen que ellos no contratan la inmobiliaria, que el que contrata la inmobiliaria es el propietario. Bueno, eso tampoco es así. El propietario contrata la inmobiliaria. El locatario puede alquilar por, ustedes publican permanentemente en ecoregión, en propiedades particulares, y no estaría contratando. Si una inmobiliaria también la está contratando, estaría 50 y 50. Si vos, básicamente, estás contratando. Claro. No veo por qué no debiera abonar un horario. Sí, además también es la facilidad que después uno tiene para recurrir a la inmobiliaria y decir, mira, me falla esto, aquello, aquello, y ustedes son intermediarios entre el propietario y el otro. Más allá de eso, hay un seguimiento durante todo el periodo de locación, los 24 meses o los meses que dure la locación, sobre la propiedad. Y sobre los problemas que tenga. Cristian, estamos ya pasados de tiempo. Uno solo, hola, mi mamá alquila, dice, solo tomó el mes de alquiler y al día de hoy le deben dos meses. Está cansada de cómo le dejan el departamento, hasta cuándo se van los que ganan de alquiler. Claro, está también quien pierde, ¿no? Como el dueño de un lugar que después te deben y cómo haces para enfrentar esa situación. También es cierto. Bien, Cristian, vemos, percibimos que, digamos, depende en qué inmobiliaria, por ahí la cosa se maneja de una manera o de otra. ¿Vamos a seguir charlando el tema? Sí, porque da para más. En Capital, a partir de que se implementó la ley de alquileres esta, el primer trimestre los alquileres se incrementaron un 35%. Es decir, que lo que no se pagaba por un lado, se paga por el otro. Se paga por el otro. En el mismo periodo, el Colegio de Martilleros tomó una estadística en el Departamento Judicial de La Matanza, en el mismo periodo, los alquileres en provincia se incrementaron un 11,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no estás pagando, lo estás pagando por el otro lado. Bien. Yo la próxima me voy a alquiler a Suárez Bilbao. Va a Suárez Bilbao. Está muy bien. Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por convocarnos. Y bueno, cualquier duda que tengan se pueden arrimar o al centro de un martillero. Personalmente, también soy consejero del Colegio de Martilleros. Cualquier problema que tengan se puede trasladar. Buenísimo. Correcto. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Cristian Bilbao, que tuvo la gentileza de venir aún en un día complicado, porque le robaron justo hoy en la inmobiliaria y de eso empezamos hablando. Pero bueno, cerramos con el tema que habíamos pactado. Gracias, Cristian. Y un saludo a Cristian Suárez también. Ahí está. Bueno, muy bien. Ocho grados, ocho décimas de temperatura. Nos vamos a una pausa. Ya seguimos.